Emotivo recuerdo a Zenobia en el aniversario de su muerte. Con motivo del 58 aniversario de la muerte de Zenobia Camproví, la Fundación, que vela por el legado del matrimonio Jiménez, ha presentado esta semana un documento inédito, unas cuartillas con traducciones al inglés que hizo de Platero y yo la esposa del Nobel, junto a un precioso vestido y abanico que forman parte ya del recorrido museográfico. En este año del centenario, y gracias a la labor de digitalización de los fondos juanramonianos llevados a cabo en la Universidad de Puerto Rico, se han hallado varios manuscritos que revelan la traducción que hizo Zenobia de algunos capítulos de la elegía andaluza previsiblemente hace un siglo, unos valiosos documentos que han sido presentados en la Casa Museo en un acto presidido por el director de la Fundación, Antonio Ramírez, y por la concejala de Cultura Lourdes Garrido, junto a la investigadora de esta institución, Rocío Bejarano. Ha sido la gran estudiosa e investigadora juanramoniana Emilia Cortés la que ha explicado desde la distancia, a través de un escrito remitido a la Casa Museo, lo que ha significado el hallazgo de estas cuartillas. A este acto de homenaje a la compañera del Nobel se han unido miembros de la comunidad educativa del Instituto Francisco Garfías y del Colegio Zenobia, que han dado lectura a varios de los textos encontrados bajo la atenta mirada del número de grupos de personas que se han dado cita en la Casa Museo para sumarse al homenaje tributado a una mujer muy especial, a la que los moguereños y moguereñas sienten como suya. Hay que recordar que Zenobia Camproví y Juan Ramón Jiménez colaboraron juntos en las traducciones del autor indio Rabidranath Tagore. En 1915, Juan Ramón le escribió ¿Por qué no traduce usted Platero al inglés? Me dicen varias americanas que tendría éxito. La respuesta afirmativa a esta petición la hemos conocido casi un siglo después, cuando se han encontrado estos textos en inglés. Junto a estas cuartillas escritas por la propia Zenobia, en este acto de homenaje a la que fuera musa, esposa y principal colaboradora del poeta moguereño, se han presentado dos valiosos objetos que se incorporan al ya recorrido museográfico de la vivienda que custodia el legado del matrimonio Jiménez Camproví. Un vestido negro de gala muy vistoso que utilizó Zenobia cuando era adolescente y un abanico de madera pintado a mano que han sido cedidos generosamente por la sobrina nieta del Nobel, Carmen Hernández Pinzón, que en breve entregará a la Fundación una nueva prenda que contribuirá a seguir engrandeciendo una casa a un poeta y una obra que sigue en vivos.